Siempre tengo un ulti de Loriana que me borra la vida Si me salta el Rengar arriba Y el ulti de Kindred es un arma de doble filo Es que yo no se si esta mal o bien la verdad, pero con Tristana me llevo la energía de crítico y me lo armo a lo full crítico Filo static y el reborde lo tienes tú y me curo todo Me curo como tienes idea Esta loco, nos hicieron un agujero Me curo todo No se No se Ahora da igual vale verga lo que yo ponga Lo que pasa es que hacemos mucho kill y todo eso pero... Parece que pega el Rengar Estar movido Estas loco Una violación 8-2 va también, también va bien 80% de críticos No se Entonces vamos a comprar un pedazo de la historia Lo único que puedo ganar Ni eso Esto es un asco, están haciendo varón encima En el próximo push nos violen No sé, por ahora creo que va a quedar el prono ¿Dónde está la acción? ¿Por qué no ponen varón, varón y dragón? ¿Por qué? Porque no podemos salir ni de la base No 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 Tariq, no me metas de stun Todavía que son unos bichos de por si El Tariq los vuelve mauro No 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 Joder tío, estamos aguantando lo inevitable No sé si lleguemos a tener la Torre Viva cuando llegue a la Torre Vida Si, buen instante Ya mami, super minion ¡Pero que vaya uno! Se lo van a violar y luego matan a todos Al ser 4-5-5 ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo es duro hijo de puta eh! Pedime, pedime chupadre ¡Es hora de reposicionar el contrataque! Guardéame ahí, cerca de la base por ahí ¿Aca? ¿Acaí? Si, por ahí ¡Guardian War! Acá, poné un ping por ejemplo Yo voy a poner War acá y no va Esto es como sobrevivir a una violación, bolio, y decirle a tu madre que estaba orgullosa la vida que tenés ¡Jajaja! Ya apuntado es Nos guardaron ahí, no sé quién pero nos guardaron ahí ¡Más vale, loquita! ¡Quim, quim, quim! ¡Quim, quim, quim, quim! Se sube bien Da por atrás no hay que llegar a los 1000 Cubranme, cubranme, cubranme Y a mi al Luka, vamos a correr Luka Ustedes que van a me escuchar pero... No te mates, no te mates Si, si, si No te mates, no te mates No tengo idea como sobrevivieron a eso Y encima ganamos Por cierto, Pink dentro de su base Recuerden Seda del Reino Yo quedé feliz En medio de dormir contento En la remontada de la puta madre Desviado de honor Dale, nos vemos Nacho Nos vemos Carlos De cara, no? Ah, bue! Dice el Mr. Potato Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Gracias!